¿Cómo les va, licenciadas? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes, Laura. Buenas tardes, audiencia. Bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo creamos esto, este hábito? Bien. Nosotros nos basamos en el autor Jean Clear, quien él nos ofrece un método de cuatro elementos para poder crear hábitos buenos sostenidos en el tiempo. Él habla de la señal, o sea, de un impulso para lograr lo que queremos, la meta. Tenemos que tener un anhelo, o sea, lo que deseamos lograr y también la respuesta y la recompensa. Para lograr esto, uno tiene que diseñar una meta que quiera alcanzar, pero también debe guiarse en el proceso, en esos hábitos que va a implementar día a día para poder lograr la meta. Pero esto, para poder llevarlo a cabo y que tenga un buen resultado, es necesario que se produzca un cambio de identidad, que es lo que habla el autor. Y ¿cómo logramos ese cambio de identidad? Porque no es algo fácil, que se lo logra rápido, sino como bien lo explica el autor, es un proceso el cual uno debe hacerlo a través de una mentalización, de una visualización. Y esto lo podemos conseguir a través de técnicas, por ejemplo, de la meditación. Ah, bien. Que acá, Luciana, bueno, le va a explicar cómo los beneficios que tenemos con la meditación. Ya, y ahí estamos mostrando, justamente lo va a explicar la licenciada Luciana. Meditación. Exactamente. Tenemos cuántos pasos. Bueno, en la meditación lo que nos produce, o sea, lo que nos produce es calmar nuestra mente. ¿Para qué? Para gestionar mejor nuestras emociones y tomar mejores decisiones. A través de respiraciones, de visualizaciones. Saber también que nosotros programamos nuestro cerebro, ¿sí? Aprender a renunciar a la necesidad de aprobación externa. Es fundamental porque tengo muchísimas consultas. Porque nos bajonemos mucho cuando no te apruebo. Cuando te dicen, no, no va a eso. Exactamente. Entonces, aprendamos a renunciar a esto, ¿sí? Saber que al tener pensamientos negativos estamos evitando las oportunidades. ¿Sí? Saber que por medio de lo que uno dice, ¿qué es lo que estamos generando? Nuestro estado mental. Entonces, ¿qué? Medirse a la hora de decir y hacer, ¿sí? Las palabras son fundamentales. Es la programación neurolingüística. Es fundamental. ¿Viste cuando esa gente que está permanentemente en queja, diciendo por qué a mí, por qué mi vida es tan terrible? Estás atrayando todo lo negativo. Exactamente. Es exactamente lo que está atrayendo. Así que ponerse un stop. Decir, basta. Y saber que no sabemos cómo las cosas son. Si no sabemos cómo las interpretas. O dejar las que fluyan, ¿no? O dejar que fluyan. Vamos a ver, hoy es un día, nos levantamos con... A mí me encanta cuando Luciana me envía esas frasecitas divinas. Entonces, es como que te pone también, te arma el clima. Claro. Y voy a decir, bueno, hoy me levanto. No importa. Pino izquierdo, derecho, creencia la que tengamos. La que tengamos. Pero positivo. Pero positivo. Por más que no nos vaya bien. Exactamente. Exactamente. Porque también según el observador que somos, según lo que estamos diciendo, estamos generando nuestra realidad. Y tomar conciencia de eso. También saber que una carrera de cientos de metros se comienza a ganar con el primer paso. Y esto también es lo que nos lleva a la meditación, ¿no? El vivir el presente, el ahora, el poder, digamos, centrarnos en el presente, que es lo que realmente importa. Y es lo único que tenemos. Y es lo que tenemos. A muchos viven en el pasado o en el futuro. O en el futuro. A los vivos en el presente. O se están pensando. A los vivos en el pasado, ¿cómo están estresados? A los vivos en el futuro. Así que vivir en el aquí y en el ahora. Aquí y ahora. Y la meditación tiene un ejercicio constante, que esto de la respiración, de la inhalación y exhalación, nos permite ese movimiento de estar siempre, volver al presente. Por ejemplo, uno cuando está en un estado de meditación, va a tener pensamientos, ideas que van y vienen. Es normal, no hay que, digamos, negarlas, ni simplemente dejarlas pasar y volver a la respiración. Que es lo que nos va a permitir volver a focalizarnos y volver a estar en el presente. Y con el tiempo, obviamente, cuanta más práctica se va haciendo, implementando, uno va viendo los resultados a lo largo del tiempo. Es aprender a conectarse con nosotros mismos. Que somos nuestra fuente única. Y volviendo al tema de los hábitos, también es importante, no solo, como dijimos, la señal, la respuesta, la anticipación y la motivación, sino lograr un cambio de identidad. Este cambio de identidad, que es lo que nos va a permitir a nosotros sentir y conectarnos con esa meta. Por ejemplo, si una persona quiere dejar de fumar o quiere hacer una dieta, por ejemplo, una dieta vegetariana, para poder lograr ese cambio sostenido en el tiempo, tiene que hacer este cambio de identidad. O sea, sentir que lo va a poder lograr, visualizarse y enfocarse en que realmente lo va a poder hacer. Entonces, estos hábitos sostenidos en el tiempo nos van a dar de resultado el logro de nuestra meta. Claro.